Sin nada, bueno, ¿qué es el campus virtual y para qué nos sirve? Bueno, el campus virtual es un espacio de interacción entre alumnos y docentes que nos provee de herramientas muy útiles e interesantes, tales como foros de interacción, la disponibilidad de tener el material de clases, evaluaciones, entrega de tareas, y muchas otras cosas que nos van a venir muy bien a lo largo de nuestra vida universitaria aquí en la facultad. Ahora, una de las primeras cosas, o lo primero que vamos a hacer para... es básicamente tener una cuenta. Entonces, ¿cómo tenemos una cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar y hacernos una cuenta en... También vamos a observar, no bien ingresamos. Tenemos dentro de este botoncito nos van a saltar todos estos espacios para completar con lo que queramos que sea, nuestro nombre de usuario, la contraseña, y vamos a tener que poner una dirección de correo electrónico, además de otros datos. Algo muy importante y que vamos a resaltar es que queremos que pongan el mail que les provee la facultad, que es el mail de arroba agro.ua.ar. ¿Por qué es esto? Básicamente, nada, facilita muchísimo las cosas, los mails de notificaciones y demás les van a llegar directamente a esta casilla. Creemos que es lo mejor para todo. Ahora, si al momento de crearse la cuenta no cuentan con esta dirección, no hay problema, pueden crearse la cuenta con el mismo Gmail. Pero pedimos, por favor, que al momento de ya mover esta cuenta, tengamos, podamos cambiarla, modificar dentro de lo que son los ajustes de nuestra propia cuenta. ¿No? Perdón, un poquito. Pausa. Pero creo que hay alguien queriendo entrar. No sé. No sé. Puede ser. Bueno, continuo. Pido, por favor, que si es posible, apagar los micrófonos. Así pueden proceder. Continúo. Algo también importante es, sí, creamos la cuenta. Ya está, tenemos nuestros datos presentes, listo. Ahora, ¿qué pasó? Nos olvidamos de nuestra contraseña. No sabemos por qué entrar en pánico. Hacemos clic dentro de lo que es olvidado su contraseña, que está incluso muy accesible dentro del, abajo del botón de acceder. Y nos salta esta hermosa ventana de aquí, en donde podemos buscar nuestro usuario, ya sea a través del nombre de usuario o dirección de email. Entonces, cualquiera que sea el dato que recordemos que hayamos puesto dentro de los datos ingresados previamente, lo va a buscar y acto seguido nos van a enviar un mail para poder cambiar toda la contraseña y poder proceder más cómodamente. Algo muy importante es que este mail, así como un mail que olvidé mencionar previamente, que es de confirmación de la cuenta, pueden tardar unos minutos. Así que no hay por qué acelerarse, no hay por qué entrar en pánico. Puede tardar un minuto, puede tardar un poco más. Ahora, si tarda varios minutos, si es una situación desesperada, se ponen en contacto con nosotras, pero en principio, sean pacientes, no es algo fuera de lo normal que tarde un tiempo, por ahí incluso más de cinco minutos. Es así de sencillo. Ahora, cuando sea el momento de tener nuestra dirección, por ejemplo, de arroba agro, queremos cambiar nuestros datos o nos creamos una cuenta y nos cambiamos el nombre, cambiamos la dirección de mail, si queremos cambiar algún dato, algo que es muy importante es, por favor, no nos creemos una cuenta nueva de cero, sino cambiemos nuestros datos dentro de lo que es nuestro perfil. Ahora, en un ratito les voy a mostrar exactamente dónde quedan ubicadas estas cosas, pero para que sepan que todo dato que hayamos ingresado previamente se puede modificar desde la comodidad de nuestro perfil sin tener que hacer una cuenta desde cero. Y algo que quiero que se lleven de esta charla, por favor, creo que es muy importante que se lleven esto, es que son dos cosas muy diferentes, lo que es la inscripción a las materias dentro de la facultad, lo que vamos a cursar, y la matriculación en las aulas virtuales que tienen dichas materias en el campus virtual. Ahora, la inscripción a las materias, creo que lo debemos haber hecho, ya sucedió, fue hace una semanita nomás, pero sucede en el Siu Guaraní, que es el sistema de alumnos que utiliza toda la UBA, ¿no? Una vez inscriptos en este sistema, nada, podemos ingresar en las materias y no hay ningún problema con ello. Ahora, no quiere decir que vamos a estar matriculados en las materias, en esas aulas virtuales. ¿Cómo sí nos vamos a meter en esas aulas virtuales? Yo ahora lo voy a explicar, pero primero que nada es de vuelta, para que no ocurra un momento de pánico y estrés, sepan que no van a estar matriculados, no les van a aparecer las aulas virtuales, simplemente por estar inscriptos en las materias. Ahora, les voy a mostrar cómo se ve todo el proceso. Ahora, esto es cómo se ve el campus una vez ingresados. Accedimos a la plataforma y ahora, esta es la pantalla principal, tenemos todos estos botones y este es el botón para acceder, simplemente van a ver la ventaja que les había mostrado antes, de si no tienen una cuenta, se la crean. En este caso, yo tengo una cuenta, ya recuerda mi contraseña, así que simplemente accedo. Ven que tengo el botón acá de olvido mi contraseña, puedo crear una nueva, accedo. Una vez adentro, ven, el campus nos da la bienvenida, hola de nuevo, y estamos en lo que es nuestra área personal. Tenemos nuestra área personal, primero una lista de tiempo, una línea de tiempo, en la cual aparecerán diferentes tareas, probablemente si las materias nos han dejado alguna tarea o algo que tengamos que completar, y por el otro lado, aquí los cursos a los que hemos accedido más recientemente. Entonces, ahora, yo, ustedes, por ejemplo, alguien nuevo, no va a tener absolutamente nada de acá, no va a haber accedido, y queremos matricularnos en un curso desde cero. Lo que vamos a hacer es ir hacia la página principal, aquí el primer botón de estos tres de acá, y se nos despliegan todas estas solapitas, en las que encontramos las diferentes secciones en las que podemos encontrar material. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, por un lado, las carreras de grado, las tecnicaturas, las suminituras sustrativas, y otro tanto de cosas que ofrece la facultad. Por ejemplo, vamos a ingresar en lo que son las carreras de grado, entonces se despliega, y tenemos dentro de carreras de grado, agronomía, ciencias ambientales, economía de administración agrarias, y así todo lo que encontramos dentro de nuestra bella FAUA. Por ejemplo, en lo que es ciencias ambientales, que es a lo que yo pertenezco, y tenemos, por ejemplo, aquí que se nos despliega así todos los cursos virtuales, todas las aulas virtuales de las diferentes materias y cursos que se ofrecen para la licenciatura en ciencias ambientales, y esto es en orden alfabético. Y recomendamos mucho que lo busquen así, por orden alfabético, si saben que tenemos un curso de ecología acuática, vamos hasta la E, o algo con agroecosistemas, ya sabemos que está por acá. Bueno, algo que puede llamar muchísimo la atención al ver estos cursos, así nomás en esta pantalla, o al menos a mí me suena, es que encontramos tres símbolos diferentes en diferentes cursos. No necesariamente van a ser todos diferentes, son siempre tres. Por ejemplo, tenemos este candadito que está abierto, aquí en el primero que dice acuática finales, aquí hay una llavecita, y por otro lado hay una simple flechita. La gran mayoría suelen tener una llavecita y ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué tenemos acá? Entonces, por ejemplo, el candado abierto. ¿Qué tiene el candado abierto? Simplemente quiere decir que una vez que apretamos en el curso, en el aula virtual, accedimos a dicha aula virtual sin necesidad de matriculación, podemos acceder a todo el material, a todas las actividades, a todo lo que este espacio, de todo lo que este espacio dispone. Por otro lado, si apretamos en algo, si nos presenta algún aula virtual que tiene llavecita, apretamos y sabemos que nos tenemos que matricular. Ahora, ¿cómo es la matriculación? La matriculación es el día clave. ¿Cómo nos va a llegar esta clave? Va a llegar, ya sea a través del mismo docente de la clase, la escribirá en el pizarrón, en la pizarra, como sea necesario, se las va a dar, o también a través del mismo docente, siempre a través del docente, vía mail. Este mail puede llegarles antes de la cursada, más tarde en la cursada, eso se lo tienen que pedir al docente, pero es algo que sí o sí se les va a proveer y ustedes no tienen por qué estar buscándola en otro lado, que no sea fuera de su docente y su comisión. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es esta flechita. ¿Qué quiere decir esta flechita? Como nos dice acá, no se requiere clave de matriculación, pero sí nos vamos a matricular. Ahora, ¿qué quiere decir que nos vamos a matricular? Si nos matriculamos en un curso, vamos a figurar dentro de la lista de estudiantes que participan de este curso. Entonces, el docente lo va a ver y va a tener en cuenta si asignarle una nota o no, ver quiénes están participando, quiénes están entregando entregas y demás cosas. Es muy posible que no haya forma de participar en actividades, si no estamos matriculados, y ese tipo de cosas. Por eso es importante estar matriculados. Ahora, por ejemplo, ustedes, a mí me parece muy importante que se practique todo esto, y vemos acá desde el Centro de Educación a Distancia, que toda esta información debería estar disponible para todos. Así que se han creado estos espacios para estudiantes y docentes. Y, por ejemplo, aquí vamos a ingresar en lo que es Información para Estudiantes. En Información para Estudiantes, ven que tiene el cardito abierto, así que pueden acceder libremente, pueden hacer todas las actividades, pueden acceder al material, todo sin necesidad de matriculación. Ahora, ¿qué encontramos acá? Encontramos instructivos, cómo generar un usuario, cómo juntar un archivo en una pregunta de ensayo, y evaluaciones, el simulacro de cuestionario, que ahora vamos a ver, el simulacro de tarea, que también vamos a ver, y un foro, que ahora también vamos a ver. Algo también para aclarar, esta charla va a estar colgada en este espacio, una vez terminada. Por ejemplo, avanzamos en lo que es el simulacro de cuestionario. Un cuestionario es muy utilizado para tomar evaluaciones, para hacer lo que es cursos a distancia, se utiliza mucho esto. Durante el año 2020, fue una herramienta extremadamente útil. Así que, lo más probable es que, durante su curso de subida universitaria, lo vean y hagan uso de esta herramienta. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en el simulacro de cuestionario, lo que vamos a encontrar, primero, es una breve descripción del cuestionario, lo que vamos a encontrar. Acá nos aclaran que lo podemos intentar cuantas veces querramos. Es decir, no hay un límite de intentos de esta actividad. Suele suceder que sí, si es una evaluación tipo parcial, lo más probable es que solo tengan una oportunidad. Pero en este caso, se puede intentar cuantas veces querramos. Y nos aclaran que tenemos 20 minutos para cada intento que querramos. También nos lo aclaran por acá y demás. Por acá podemos ver cuántos intentos se han sucedido previamente. Y bueno, ingresamos. Nos vuelve a preguntar si queremos verdaderamente comenzar el intento. Nos aclara de vuelta que tenemos un tiempo límite de 20 minutos. Y que luego de iniciar el tiempo, empezará a contar y no podrá pausar. Comenzamos. Y nos encontramos con la primera pregunta. En este caso, la disposición del examen, de la evaluación, es vía, en solapas, en ventanitas, y no en una gran hoja. Así que vamos apretando en las diferentes preguntas que querramos contestar. Y vamos pasando. Tenemos diferentes tipos de formas de preguntas. Una es un multiple choice. Por ejemplo, ¿esta cuántos meses tiene el año? Ninguna, 20, 5, 12. 12. Si apretamos comprobar, ya no podremos cambiar nuestra selección. Pero todavía podemos decir que por ahí tiene 20 meses. No estoy segura. Vamos a marcar esta pregunta y así volvemos más tarde. La dejo sin comprobar. Pasamos a la 2. Durante el verano. ¿Hace calor? ¿Verdadero o falso? Bueno, sí, ¿verdadero? ¿Hace calor? Acá vamos a notar que se nos ocultó la solapa. No teman las preguntas aquí en la flechita del costado, arriba a la derecha. Abrir el cajón de bloques y volvemos a tener las preguntas que ya hicimos y las que nos faltan contestar, ya sea con siguiente página o apretando en el numerito 3. Y en la última pregunta, por ejemplo, ahí cambiamos. Ya no tenemos una evaluación tipo choice, sino lo que es más a desarrollar. Entonces, aquí nos hacen una pregunta, nosotros escribimos lo que necesitamos contestar. Y además, algo que puede como no estar, es el adjuntado de archivos. Aquí, por ejemplo, nos piden una imagen de un árbol en otoño. Entonces, aquí escribimos de qué color son las hojas de los árboles en otoño. Las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles en otoño son las amarillas. Y una imagen de un árbol en otoño. Lo que tenemos que hacer aquí, vamos a anotar que tenemos una hojita para agregar y esta flechita para descargar. En este caso queremos agregar simplemente. Entonces, nos abre esta ventana y tenemos, es bastante intuitivo, tenemos que seleccionar un archivo simplemente. Y entramos en nuestra ventana de archivos y le cargamos cualquier cosa que querramos adjuntar. Por ejemplo, vamos a meter esto. Listo. Seleccionar. Listo. Lo podemos guardar con algún nombre en particular. El nombre de nuestro archivo, por ahí va a ser el árbol. Y lo subimos. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos marcada la primera? Lo vemos ahí rojito. Ay, cierto. Volvamos a la primera pregunta. Bueno, no. El mes tiene 12, el año tiene 12 meses. La desmarcamos la pregunta. Comprobamos. Efectivamente, no se puede volver atrás. Comprobamos la pregunta. Podemos proceder y terminar el intento sin comprobar la pregunta. Sí, no pasa nada. Y una vez al final de todo, ya está en la primera pregunta. Tenemos aquí al final de todo, terminar intento. Y apretamos. Nos preguntan si verdaderamente queremos terminar. Nos dice el listado de nuestras preguntas. Enviar todo y terminar. Nos vuelven a preguntar si queremos efectivamente terminar el intento. Efectivamente, enviar todo y terminar. Y, en este caso, automáticamente nos salta una revisión del examen. No siempre va a ser el caso. Es muy posible que el docente se tome un tiempo para corregir. En este caso, vamos a ver que tenemos dos de tres preguntas corregidas. Ya que dos es el tipo de choice. Entonces, automáticamente las corrige la plataforma. Pero la que era desarrollar y con un archivo adjunto, esa, claramente, todavía falta que el docente la corrija y la evalúe. Entonces, yo reviso. Listo. Finalizar revisión. Listo. Y aquí tenemos todos los intentos que teníamos hasta el momento. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el simulacro de tarea. El simulacro de tarea es muy similar a lo que era la entrega de un archivo adjunto dentro de lo que era una evaluación. Simplemente que aquí es solamente eso. Tenemos que adjuntar un archivo y nada más. Nos van a probablemente haya una breve descripción de lo que tengamos que hacer. Y en este caso, nos están pidiendo específicamente que adjuntemos un archivo Word. No necesariamente tiene que ser un archivo Word. No tiene por qué ser en este formato. Puede ser un archivo de texto cualquiera. Puede ser un PowerPoint. Puede ser cualquier cosa. Pero, en este caso en particular, nos piden un archivo Word. Ahora, agregamos la entrega. Igual que antes, nos salta la ventana. Apretamos en la hojita. Y todo igual que antes. Podemos cancelar porque ya no estoy subiendo nada en este momento. Ahora, es muy posible que haya algún límite de tiempo. Les voy a poner algún ejemplo de tarea con límite de tiempo. Por ejemplo, aquí, miren. Para que lo vean y se sientan tranquilos. Y cómo se ve. Miren aquí. Tenemos una tarea que fue entregada con 20 horas y 50 minutos antes de la fecha límite. Porque la fecha límite era el 20 de marzo a las 6 de la tarde. Pasada esa fecha, esta entrega iba a ser imposible. Se cierra la entrega de tareas. Así que, nada, por eso. Y podemos escribirlo en comentarios, ya sea nosotros o el docente, hacia nuestra entrega. Vamos a aclarar más temprano porque nos tenemos que ir o lo que sea. O el mismo docente les puede hacer comentarios sobre su entrega. Te voy a sacar un 10. O te sacaste un 2. Esperemos que no sea un 2. Ahora. Finalizado el simulacroletario, podemos pasar a lo que es el foro. ¿Qué es un foro? Un foro es un espacio de interacción. Simplemente, ya sea docentes con alumnos, estudiantes entre sí, para hacer consultas de lo que sea necesario. Les pueden aclarar los docentes para qué es particularmente el foro que se está utilizando. Se puede hacer un foro de consultas particular de una unidad o consultas generales de la materia. En este caso es un foro de consultas general, al cual se le van agregando debates. Entonces, uno abre un debate sobre cualquier cosa que desee empezar a debatir y que quiera compartir, quizá, ¿no? O que quiera que lo ayuden a, que quiera discutir. O sea, podemos ver aquí, permiso, que tenemos unos 4Ds en este momento. Esto lo mismo se puede ordenar, ordenarlos por el último mensaje, poniendo arriba de todo el foro que está más actualizado. O sea, que el último mensaje sea el más reciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último foro, el de capítulo 1, iniciado por Verónica el 23 de marzo del 2021, contestado por Natalia el 7 de mayo de este año 2024. Ahora, podemos ingresar al foro y vemos que lo inició Verónica sobre el capítulo 1, dice, me pareció muy interesante. Y Natalia le contesta, hola, soy muy interesante. Le podemos contestar a Verónica, ahí responder directamente, o contestarle a Natalia, siguiendo el flujo de respuestas que venía teniendo el foro. Podemos contestarle tranquilamente y va a seguir teniendo esa seguida de comentarios. Ahora, quiero que noten algo que me parece bastante interesante sobre los foros, es que uno, al matricularse en una materia, es muy posible que automáticamente suscriptos a los foros. Eso es algo puntual, está buenísimo. Es que los van a notificar siempre que se crea un debate, que haya un nuevo comentario, cualquier cosa que suceda dentro del foro, les va a llegar la notificación. De no ser el caso, ustedes se pueden suscribir al foro tranquilamente y van a notar que automáticamente se activan todos los debates, digamos, las suscripciones a todos los debates. ¿Podemos elegir no estar suscriptos a todos? Sí, podemos. Damos de baja la suscripción total al foro y nos podemos suscribir a debates en particular. A mí, por ejemplo, me interesa solo el de capítulo 1, me suscribo al foro de capítulo 1 y solo me van a llegar las notificaciones del debate de capítulo 1. Y así está. Y listo. Ahora, eso es básicamente las tres herramientas más importantes que van a ver a lo largo de la cursada y su travesía por este bello campus. Tenemos muchas otras cosas más que se van a divertir encontrando. Vuelvo a aclarar que esta charla va a estar colgada en este espacio de información para estudiantes que se encuentra primero en la lista de página principal, aquí arriba. Y, bueno, básicamente les quería también decir que les quería dejar un par de contactos útiles. Esto sería dudas con respecto a lo que es la inscripción a asignaturas. Inscripción, recuerdo y remarco la diferencia entre inscripción y asignaturas. Las dudas sobre la inscripción a las asignaturas se hacen al Departamento de Alumnos, a alumnos.agro.ua.ar. Cualquier duda sobre temas de conectividad, acceso a internet, al correo electrónico, por si no les has llegado todavía o de esa índole, se hace a soporte. soporte.agro.agro.ua.ar. Y, ahora sí, cualquier duda pertinente al campus virtual de la facultad, se hace sí a nuestras oficinas. Dentro de una distancia seríamos el sedist.agro.ua.ar. Y, bueno, muchas gracias.